quien ha sido nombrada por el Ejecutivo Federal como representante permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante las Naciones Unidas. Para dar cumplimiento al proyecto de orden del día, solicito a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, por favor proceda a hacer la declaratoria de quórum legal. Gracias, señora senadora. Gracias, señora senadora. Punto número cuatro, sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. Punto número cinco, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. Punto número seis, clausura de la reunión. Se somete a su consideración el proyecto de orden del día. Si algún senador quiere hacer algún comentario, no aviento ninguna consideración al respecto, se somete a votación económica. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Vamos entonces a continuar con nuestro orden del día. Y por ello solicitamos el ingreso del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho para su comparecencia ante estas comisiones unidas, por favor. Gracias. Damos la más cordial bienvenida al embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho a este senador de la república y a esta sesión de comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores a organismos internacionales. Señor embajador, le solicitamos por favor pueda ponerse de pie. Ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesta. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Puede usted tomar asiento. Solicito, por favor, a la senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, órganos internacionales, si puede dar lectura al currículum del embajador Juan José Gómez Camacho. El ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho nació en la Ciudad de México el 6 de octubre de 1964. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho Internacional. Se especializó en negocios y finanzas internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1991. En 2011 ascendió al rango de embajador. Desde diciembre de 2013 se desempeña como titular de la Embajada de México en Bélgica y la Unión Europea. En el exterior ha fungido como representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, de 2009 a 2013. Ha sido embajador de México en Singapur de 2006 a 2009. Ha sido encargado de asuntos jurídicos y de derechos humanos en la Misión Permanente de México ante la OEA entre 1997 y 2000. Y ha sido encargado de asuntos legales y derechos humanos en la Embajada de México en Reino Unido de 1994 a 1997. En la Cancillería se ha desempeñado como Director General de Derechos Humanos y Democracia de 2001 a 2005, como Director de Área en la Dirección General de Fronteras de 1993 a 1994, en la Dirección General para el Sistema de Naciones Unidas de 1991 a 1993, y como Secretario Particular en la Consultoría Jurídica de 1988 a 1991. A lo largo de los años como diplomático ha dirigido varias delegaciones mexicanas a las reuniones y a las negociaciones multilaterales y bilaterales. Ha participado como experto en Derecho Internacional en numerosos foros académicos, nacionales e internacionales, y ha escrito varios artículos sobre este tema. Fue profesor en la Universidad Iberoamericana donde impartió los temas sobre los tratados de derecho internacional. El Embajador Gómez Camacho tiene pleno dominio del inglés y amplio conocimiento del portugués. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Damos ahora el uso de la palabra al Embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho, para que por favor pueda exponer su plan de trabajo hasta por diez minutos. Señora Presidenta, señora, señoras senadores, senadores y senadores, como siempre es un gran honor poder comparecer ante ustedes y someterme en esta comparecencia como candidato designado por el señor Presidente de la República como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Quiero decirles que, y lo creo y siempre lo he pensado, no hay honor ni distinción más grande para un mexicano que la de poder servir a nuestro país en el extranjero. Y esa es la filosofía que no solamente guía mi labor como diplomático, y lo ha hecho durante mis 28 años de formar parte del Servicio Exterior Mexicano, sino es efectivamente la filosofía y espíritu con el que todos los diplomáticos de México lo hacemos. Sé que estamos muy retrasados en el tiempo, así que voy a tratar de hacer una presentación muy breve y después me pongo a su disposición para preguntas, respuestas y aclaraciones. Quizás, senadores, si me lo permiten, dividiría esta breve presentación de la siguiente manera. Primero que nada, una muy breve reflexión de cuál es el escenario internacional hoy, qué es lo que está pasando y qué tipo de mundo nos estamos encontrando. Segundo, de qué manera la Organización de las Naciones Unidas, un eje articulador para la solución de estos fenómenos, conflictos y retos, está o no capacitada o habilitada para hacerlo, o qué debe hacer. Y concluiría con la visión de México, nuestras prioridades y el papel y retos que México enfrenta en este sentido. No hay mucho que descubrir en relación a la complejidad del entorno internacional. Y naturalmente, siempre hay la tendencia, y yo podría caer en la misma y la quiero evitar, de pensar que este es el momento más complejo en las relaciones internacionales. Este es un escenario particularmente grave o difícil. En efecto lo es, no sé si sea el más grave o no de las distintas etapas que hemos ido recorriendo a lo largo de los años. Pero lo que es muy claro es que este es uno particularmente complejo. Estamos enfrentando un entorno internacional, primero que nada, con una situación económica compleja, esencialmente de gran debilidad, estamos enfrentando un momento en la historia global de mucha desigualdad, de pobreza, de fenómenos naturales, grandes retos humanitarios. Estamos enfrentando una época en donde se siguen dando conflictos tradicionales, pero también una en donde se están dando conflictos no tradicionales, extraordinariamente complejos, como el caso particularmente del terrorismo. ¿De qué manera la... perdón, grandes flujos migratorios, grandes flujos de refugiados, grandes fenómenos de crimen organizado, de inseguridad, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede la Organización de las Naciones Unidas enfrentar estos fenómenos? ¿Está habilitada o no está habilitada para hacerlo? La organización, como ustedes saben, es el foro, el gran foro internacional, el gran espacio articulador en el que 193 miembros de la comunidad internacional tratamos de enfrentar estos fenómenos. Y tratamos de enfrentar estos fenómenos por la vía que cree México siempre, por la vía multilateral, por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia, por la vía o con la intención, el gran esfuerzo de construir consensos que nos permitan abordarlos. Hacer eso es de una extraordinaria complejidad, porque la visión de los 193 estados, porque los retos estratégicos, políticos, sociales, económicos, internos, que tienen cada uno de estos 93 estados de manera individual o de manera regional, son complejos, son diferentes, porque su forma de entender la solución de estos problemas, su visión política o su visión ideológica o su visión de seguridad varían. Entonces, lograr construir consensos que nos permitan buscar soluciones colectivas a todos estos problemas representa una gran complejidad. Hay tres, si ustedes me permiten, tres grandes pilares de la Organización de las Naciones Unidas, a través de los cuales tratamos de resolver todos estos problemas. El primero es el de paz y seguridad, como ustedes saben, que es el que le da en realidad origen a la organización, es en buena medida el más importante, y como ustedes saben, es muy fácil identificar en dónde están los retos centrales en este capítulo. Ahora, yo diría de manera muy señalada, el caso de terrorismo, ISIS, el conflicto siria, conectado con Irak y quizás el de Afganistán. El segundo pilar es uno que empieza a tomar una relevancia mucho más importante y que desde la perspectiva mexicana es absolutamente central, que tiene que ver con el desarrollo económico y social a nivel global. No hay manera de aspirar a la paz y la seguridad y tampoco hay manera de aspirar a la prosperidad general si no hay un trabajo colectivo de todos los Estados miembros en donde trabajemos justamente para promoverlo. Y de esta manera, casos yo creo que el más importante, el más relevante y que nuevamente para México es absolutamente central, son los Objetivos de Desarrollo Sustentables. Y es una, en buena medida, una especie de novedad importante el hecho de que Naciones Unidas, además de su cajón tradicional de paz y seguridad, entre de lleno al tema del desarrollo económico. Para México el desarrollo económico y social naturalmente es fundamental. Nosotros no entendemos la generación de desarrollo y prosperidad en el vacío, no se puede generar, no se puede aspirar a la construcción de riqueza de manera aislada. Ya no, ya pasamos los tiempos en donde se podía aspirar a construir riqueza en un esquema de suma cero. Hoy la única manera de generar prosperidad es asegurando que no solamente nosotros generamos prosperidad, sino que los demás generan prosperidad. Simple y sencillamente porque estamos en un mundo terriblemente interconectado, en donde ya nada opera de manera aislada. Y además, si me permiten, habría que decirlo, es igualmente ético en política exterior, en relaciones internacionales, que aspiremos todos a tener niveles de beneficio o de prosperidad similares. Y finalmente, la tercera pata, si me lo permiten, del sistema en el cual la organización trabaja y nosotros estaremos trabajando, pues es el que tiene que ver con los derechos humanos y la democracia. Tenemos ya muchos años, México, cuando menos 20 años, de haber iniciado, entrado a una política de derechos humanos, tenemos una diplomacia de derechos humanos muy agresiva, muy importante, en la que hemos buscado de manera sistemática no solamente fortalecer y construir estándares internacionales mucho más sólidos y mucho más importantes, sino que también poderlos utilizar como una palanca de cambio interno en México que, como ustedes saben, ha funcionado y ha sido muy importante. Retos particulares para México. El primer reto, que no es programático, sino es de política, tiene que ver con el país que tenemos hoy, señores y señores senadores. Hoy no tenemos el mismo país que teníamos hace 20 años o hace 30 años y quizás el que teníamos apenas hace 15 años. Hoy ser embajador de México es ser embajador de una nación emergente de las más importantes del mundo. Es ser embajador de un país de 125 millones de habitantes con una de las economías más importantes del mundo, uno de los exportadores más grandes del mundo, uno de los importadores más grandes del mundo y un país que crecientemente se ha venido volviendo sistémico. Es decir, hoy representamos, hoy tenemos un país que de manera natural, por nuestro peso, por nuestro tamaño, por la influencia que de manera creciente estamos adquiriendo, tiene que estar sentado a la mesa en donde se están discutiendo los principales retos a nivel global. Ese es el país que representamos hoy. Entonces, nuestro reto en Naciones Unidas es cómo puede México, primero que nada, desarrollar esa diplomacia de intereses de un país del tamaño, de las dimensiones y de las características del nuestro. El tamaño trae complejidades y el tamaño trae responsabilidades. Por eso es, por cierto, tan importante el eje 5 de la visión del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, en relación a la responsabilidad global. Ese es precisamente lo que encarna ese concepto de responsabilidad global. Con tamaño, el tamaño trae responsabilidades y nuestro reto como diplomáticos hoy de este país que tenemos, que es un país, insisto, enorme, con mucho peso, muy influyente, pueda hacer ejercicio, no solamente de esa responsabilidad, con mucha inteligencia y con mucha eficacia, sino también pueda hacer valer de manera frontal, de manera decidida, con mucha convicción, por supuesto, nuestros intereses. En el tema de intereses, si me permiten un pequeño paréntesis, y que tiene que ver con el tamaño del país que tenemos hoy, a diferencia del que teníamos quizás hace 20 años, en la medida en que el país crece, en la medida en que el país ha ido adquiriendo una gran relevancia a nivel internacional, nuestra canasta de intereses, si me lo permiten poner así, se ha ido ampliando. Entonces, nuestra diplomacia hoy tiene que ser, es una diplomacia como el Presidente de la República lo ha ordenado y liderado, y lo mismo, por supuesto, la Canciller Ruiz Maciérc. Es una diplomacia que tiene que tener, precisamente, la capacidad de articular ambas cosas. La de nuestros intereses, esta canasta más grande de intereses, y segundo, la de todo este otro paquete que se deriva de nuestra responsabilidad global, que viene de nuestro tamaño y del gran espacio económico, político y social que ocupamos. Prioridades de México en la Asamblea General, más bien en mi gestión en las Naciones Unidas, si tengo el honor de ser ratificado por esta Cámara. En el tema de paz y seguridad, naturalmente, sin duda, está el tema de terrorismo. El tema, la amenaza de terrorismo hoy, es una amenaza extraordinariamente compleja y de una gran gravedad. El tema de terrorismo no es nuevo, es un tema desafortunadamente antiguo. Lo que es diferente, es que hoy estamos enfrentando, a través de este auto llamado ISIS, un fenómeno amorfo de terrorismo que empieza a ocupar territorio, pero que además empieza a inspirar o a liberar movimientos terroristas fuera de ese territorio, en otras partes, y lo más gráfico y dramático de esta amenaza, por supuesto, fueron los atentados en París. Entonces, la reacción de la Organización de las Naciones Unidas frente a esos fenómenos es absolutamente central. Segundo, para nosotros, tiene que ver la reforma del Consejo de Seguridad. Nosotros creemos que el Consejo debe ser un Consejo más amplio y mucho más democrático. Si está en el interés de todos ustedes, por supuesto, podemos conversar y abundar un poco más sobre eso. Y tercero, naturalmente, el retorno de nuestro país a la participación en operaciones para el mantenimiento de la paz. En el tema de desarrollo económico, central justamente el seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentables. insisto, para nosotros es central el desarrollo económico y social. No podemos aspirar a un mundo en paz si no hay un desarrollo económico y social. Y México no puede aspirar a un desarrollo más importante, a un crecimiento más rápido, si no trabajamos en la construcción de un entorno internacional que lo permita. Nuevamente, hoy ya no se puede pensar, desde hace mucho tiempo y quizás nunca se debió haber podido pensar que el crecimiento económico y la generación de prosperidad a nivel nacional se puede dar de manera aislada. Es absolutamente imposible. Y finalmente, en los temas de derechos humanos, seguiremos con la misma vemencia y con la misma fuerza y capacidad diplomática con la que lo hemos hecho en los últimos años para seguir fortaleciendo una serie de instrumentos internacionales en la materia, para seguir construyendo estándares muchísimo más sólidos, para seguir difundiendo o logrando una mayor implementación o aplicación de estos estándares a nivel mundial, sobre todo en lugares donde hay naturalmente retos muy importantes. Y finalmente, una iniciativa que ha sido del interés de esta Cámara es la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. Como ustedes saben, producto de una iniciativa mexicana, colombiana, el próximo mes de abril tendrá lugar esta Asamblea General Extraordinaria, en la cual México ha insistido en la necesidad de abordar el fenómeno o el problema de las drogas no solamente desde la visión tradicional oferta-demanda, sino sobre todo desde los otros ángulos y vertientes que tiene este gran fenómeno y este gran reto, que son los sociales, la fibra social, los temas de la salud, los temas económicos, la violencia, la criminalidad asociada, de manera que podamos tener una reflexión, un debate internacional, multilateral, mucho más amplio, mucho más integral del fenómeno y podamos empezar a enfrentarlo de una manera mucho más sofisticada y mucho más moderna. Nuevamente, señora Presidenta, señoras Presidentas, les aprecio mucho este tiempo y me pongo a sus órdenes para responder preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por su exposición. Asumo por el interés que tradicional, como bien diariamente, muestra la Presidenta de la Comisión de Relaciones y Existencias Internacionales que ella desea hacer uno o varios cuestionamientos. Bueno, pues sí, muchas gracias, Presidenta, y también, pues gracias por cederme la palabra a mí primero, la intención me la... Sí, por favor, ya está, ya está, ya está, nada más. Un segundito, es que estamos también aquí en redes sociales, listo. Listo, bueno, embajador, pues muy bienvenido al Senado de la República. no puedo dejar yo de hacer un reconocimiento a su trayectoria y en lo personal, a su profesionalismo, a su trayectoria. A mí me tocó trabajar con usted muy de cerca cuando era representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena, en Ginebra, perdón, en Ginebra, en Ginebra, perdón, nos tocaba. Le tocó a usted recibirnos una o dos veces porque ahí está la sede de la Unión Interparlamentaria y pues trabajar los temas de desarme, de derechos humanos, de salud, de comercio, en fin, todos los temas de los organismos que tienen sede en Ginebra y pues no, no puedo más quedar constancia de su profesionalismo, de su trabajo y para mí la verdad es que es un gran gusto que ahora pueda, si es que así se ratifica, poder ir a Naciones Unidas donde volveremos espero a trabajar de la mano. Bueno, embajador, yo le quiero preguntar varias cosas, trataré de ser breve, pero no quisiera dejar de tocar ningún tema importante. Usted mencionó el tema de los intereses prioritarios para México, ya enumeró algunos de ellos, pero sí quisiera que nos pudiera compartir cuál es la estrategia general o cuál es el hilo conductor entre los diferentes temas prioritarios que usted ha mencionado, es decir, cómo, y también esbozó ya de alguna manera, pues cómo es como la Cancillería piensa que México se debe de ver en comparación con los otros países que forman la comunidad internacional, pero quisiera preguntarle cómo se va a materializar el concepto de responsabilidad global en los distintos temas que usted ya ha mencionado y en las distintas deliberaciones por venir que también ya han mencionado y por ejemplo en el caso de la sesión especial de drogas, cómo se materializa esa responsabilidad global en fin, en cada uno de los temas. Por otro lado, a finales de 2016 se va a elegir un nuevo secretario general de la ONU y bueno, pues también quisiera saber cuál es la, cuál va a ser la posición de México frente a este importante proceso que podrá comentarnos sobre las expectativas que hay al respecto. También se habla de un movimiento importante de países y de organizaciones de la sociedad civil que impulsan pues que impulsan que el secretario general sea o secretaria general sea una mujer. Me gustaría también conocer su opinión al respecto. Sobre el tema de tratado de comercio de armas y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras que es un tema también en el que el Senado en el que este Senado ha estado involucrado y tiene muchísimo interés pues por el impacto claro que todos conocemos que tienen el tráfico ilícito de armas en nuestro país. Quisiera preguntarle qué herramientas específicas qué acciones específicas piensa instrumentar México para promover la universalización del tratado del ATT y eso nos parece muy importante. ¿Qué es lo que se va a contar sobre el tema de operaciones de mantenimiento de la paz? En la carpeta de trabajo se advierte que se ha puesto en marcha ya la hoja de ruta para la participación gradual de efectivos militares en estas misiones se hace un informe pero quisiera yo saber cuál es su opinión y que nos pudiera hacer una valoración sobre los contenidos del más reciente informe que se presentó en esta materia en septiembre pasado me refiero al informe titulado El futuro de las operaciones de paz en las Naciones Unidas que se ocupa de las recomendaciones del grupo independiente de alto nivel en él se destaca entre otras recomendaciones que para afrontar los desafíos actuales a la paz y la seguridad es necesario que las OMP se transformen para sin duda dejar de lado su componente militar y el uso de la fuerza de carácter preventivo y táctico se ocupa mucho más mediante el envío de expertos en mediación por ejemplo de apoyar las instituciones nacionales para que lleguen a acuerdos políticos etc. ¿Cuál sería la posición de la representación a su cargo Naciones Unidas sobre la necesidad de que México en congruencia con la resolución presentada con Finlandia para mejorar su eficacia y transparencia y a la luz de este informe se incorpore también a las misiones políticas especiales y valore la importancia de fuertes componentes civiles y expertos en las OMP un asunto que menciona el informe también y que es una preocupación de algunos senadores en este proceso de reincorporación de México en las OMP pues son las violaciones a derechos humanos de los propios cascos azules en ese sentido pues también México cómo podría ayudar precisamente a evitar estos casos mi última pregunta tiene que ver con la sesión especial de drogas a la que usted ya hizo mención y quisiera preguntarle ¿cuáles consideraría usted que son los elementos o que serían los elementos de un resultado exitoso para México de esta próxima sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas muchas gracias muchas gracias senadora Rojas compañeras compañeros senadora Lisbeta Hernández muchas gracias presidenta le deseo a usted bienvenido al Senado de la República ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho para nosotros como Senado es muy importante la política exterior pero sobre todo que seamos tomados en cuenta en ocasiones yo he preguntado a la Cancillería quién lleva la voz de la opinión que México tomará en cuenta ante Naciones Unidas anteriormente me fue contestado que es un grupo de expertos pero sí me gustaría que formáramos parte las senadoras y los senadores que pertenecemos a estas comisiones para tratar los temas de agenda de la ONU una de mis preguntas sería de qué manera se podría establecer un mecanismo para que el Senado tuviera información precisa sobre los foros internacionales a fin de participar en todo el proceso y cómo podría evaluarse esta participación y pues también mantenernos informados sobre los temas multilaterales principalmente para México en el 2016 en la agenda de la ONU muchas gracias por su participación muchas gracias senadora senadora Alejandro Encinas minoría aquí de equidad bueno bienvenido señor embajador es que me da gusto recibir aquí en el Senado en esta comparecencia en la cual usted aspira a ocupar los cargos que mayor distinción representan en el servicio exterior de todos los países que es representar a nuestro país en la organización de las Naciones Unidas yo quisiera preguntarle su opinión personal sobre cinco temas la personal no la institucional ya la institucional nos las enviaron a CSE que es es diferente yo entiendo que hay un conjunto de este de políticas y de lineamientos básicos que la cancillería con el conjunto del servicio exterior tienen establecidos para temas este controvertidos algunos de los cuales usted ya ha hecho referencia alguna yo he revisado con detenimiento este documento de soporte para la promoción de su postulación con embajador de esta entre Naciones Unidas y creo que aquí se define una agenda muy puntual de temas que tienen que abordarse en el ámbito de las relaciones multilaterales y particularmente de Naciones Unidas quizá no me queda claro que papel debo jugar la cursada nacional contra el hambre como parte de esta agenda en los asuntos económicos sociales y humanitarios que se proponen para Naciones Unidas me hubiera gustado más que hubieran incorporado un capítulo sobre una política de alianzas regionales particularmente con América Latina y el Caribe para impulsar un conjunto de iniciativas y recuperar en gran medida la iniciativa y el liderazgo que nuestro país tenía anteriormente en esta región y que lamentablemente hemos perdido esa ayuda sería un primer planteamiento un segundo usted se refiría en su primera parte de su intervención a la importancia y la necesidad de llevar adelante una profunda reforma a la organización de Naciones Unidas y de los instrumentos contra esta cuenta para establecer o cumplir con sus objetivos de coadyuvar a la sana convivencia y la solución de las controversias en el ámbito internacional más aún cuando lamentablemente mucho del diseño actual de Naciones Unidas sí ha atado al pasado a lo que fue no solamente surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial la Guerra Fría una posición geopolítica muy distinta a la que actualmente existe a nivel mundial y que requiere de cambios profundos no solamente en el Consejo de Seguridad donde efectivamente como lo plantean se propone su ampliación su democratización para que tenga una forma distinta de abordar los temas y en especial dentro de la reforma este planteamiento vinculado con restringir el derecho al veto por parte de los países que a nuestro juicio y lo hemos cuestionado desde un principio en ocasiones vulnera o contraviene la soberanía de los países a quienes se les impone un marco regulatorio en el ámbito internacional que podría ser distinto entonces yo quisiera conocer su opinión sobre este tipo de reformas que se requieren en Naciones Unidas en momentos en donde ya no solamente se acabó la Guerra Fría sino que hay una revolución tecnológica que incluso ha replanteado los términos de relación entre los propios países ya estamos hablando hasta del terrorismo cibernético y otras formas de operar incluso de la delincuencia organizada y al mismo tiempo surgen fenómenos en este reacomodo global como el derecho a la migración que ya es un fenómeno internacional y que en muchas ocasiones pues se ha acompañado de actitudes xenofóbicas discriminatorias violatorias de los derechos humanos no solamente ahora en nuestro país también sino en el ámbito internacional y en especial pues en esta idea de los nuevos fenómenos pues también los temas vinculados a terrorismo y delincuencia organizada y aquí si se hace una pregunta en particular cuál es su opinión respecto a que nuestro país aparece en la lista de enemigos del Estado Islámico de países y donde hasta ahora no ha habido una información clara y puntual a la opinión pública sobre el verdadero nivel de riesgo o lo que ello significa y en esta situación cuál debería ser el papel de nuestro país frente al Estado Islámico y los problemas que se están viviendo en Siria aquí incluso hemos presentado puntos de acuerdo plurales para que México abra sus fronteras al asilo de población siria de perseguidos políticos en ese país y el gobierno mexicano no ha dado esta respuesta cuál es la amenaza real de ISIS en nuestro país y dos asuntos más uno ya después de que acabó y creo que acabó bien la COP 21 y el acuerdo que se adoptó es para tener un buen beneplácito ojalá y que se cumplan los acuerdos establecidos estamos ante la anteceda de la cumbre de las Naciones Unidas sobre drogas un gas 16 y yo quisiera conocer cuál es su opinión respecto a la política prohibicionista que desde Naciones Unidas se ha establecido y si y cuál deberían ser los cambios en materia de política de drogas que México debería impulsar si dejar atrás la política prohibicionista para avanzar en una en una política de regulación en el uso de drogas ya sea para usos medicinales científicos industriales lúdicos recreativos el que fuera o si no hubiera acuerdo establecer la posibilidad que cada estado o nación en ejercicio pleno de su autonomía y su soberanía defina su política de drogas que finalmente es lo que ha venido sucediendo ya en algunas entidades en Estados Unidos o en países como el caso de Uruguay y en esta finalmente en la relación con América Latina y el Caribe cuál es opinión respecto a las declaraciones por ejemplo de Enrique Capriles en Venezuela quien hizo un reclamo directo al gobierno mexicano respecto a la actitud especialmente indiferente con la situación de Venezuela e hizo una crítica a la política seguida por nuestro país respecto a la autodeterminación de los pueblos yo creo que no había una respuesta clara del gobierno mexicano en ese sentido y por supuesto será clave en la redefinición de nuestras relaciones con América Latina como entendamos los procesos de cambio de alternancia política que a través de los instrumentos democráticos se han dado en nuestro continente yo agradezco su atención y ofrezo una disculpa por el abuso en las preguntas que le he formulado gracias senador senador ángel que amable gracias senadora presidente bueno efectivamente sospecho que cada uno de nosotros va a tocar diferentes aspectos y diferentes temas pero bueno antes de partir hacia eso quiero darle la bienvenida por supuesto aquí a nuestro embajador José Gómez usted lo dijo muy bien es un tema importante el senador Encinas lo refirió la presidenta también el ser nuestro representante ante las Naciones Unidas ante un órgano tan importante donde tenemos la visión y convergen tantos países bueno por supuesto son muchos temas es muy importante y para nosotros en el Senado de la República es muy relevante su presencia esta mañana pero sobre todo el trabajo que se realiza ante este organismo me correspondió estar el año pasado como presidenta de la comisión que dio seguimiento a los objetivos de desarrollo sustentables sostenibles y algo de lo que siempre hemos resaltado en la cancillería fue la participación de las organizaciones de la sociedad civil tenía yo la presencia de la comisión de relaciones exteriores con organizaciones de la sociedad civil realizamos hace unos días unos foros y pues quisiera poner primero dentro de mis inquietudes primero la inquietud que se nos presentó por parte de las organizaciones de la sociedad civil la pregunta es se ha logrado consenso tenemos los 17 objetivos las 169 acciones pero ¿cómo vamos en materia de definición de indicadores? ¿cómo vamos a definir cuáles son esos indicadores que van a ser tan amplios tan pero a la vez tan concretos para poder todos medir de la misma manera a todos y cada uno de los países que acordaron llevar adelante estos objetivos? ¿cuáles serán estos indicadores? ¿cómo serán? ¿cómo vamos en ese avance? fue la principal preocupación porque poniéndonos un ejemplo hay algunos hay algunos aspectos que hoy se pareciera que se flexibilizan y por ejemplo hay algunos indicadores que aparentemente con los avances que tiene nuestro país podríamos decir que se han cumplido pero efectivamente nosotros lo que estamos buscando es caso concreto el tema de muerte de mujeres embarazadas en nuestro país aparentemente con los indicadores si medimos de una manera con los indicadores internacionales nuestro país estaría ya por encima de los objetivos que se la cantidad y la cifra que se definió pero nosotros lo que buscamos es que no haya ninguna mujer que muera por ejemplo por esta causa entonces va a ser muy relevante y muy importante el tema de los indicadores como se va a medir regionales por países en fin ese sería como que el primer aspecto que yo quisiera poner sobre la mesa porque fue una inquietud muy fuerte que pude recoger en el foro que realizamos hace unos días como recordarán tuvimos cuatro o cinco días en esos temas y fue una inquietud muy generalizada de todas las organizaciones de la sociedad civil dos el aspecto que que señala y que considero también muy relevante es el que en nuestro país haya logrado aspectos como la inclusión social y económica el que se nos haya reconocido como México como un país que está poniendo sobre la mesa el tema de la inclusión la inclusión social lo decía usted hace un momento no podemos aspirar a tener países con niveles altos de bienestar o de inclusión social y hay otros que están en el resargo entonces considero que eso es un aspecto muy relevante que tenemos que significar y me gustaría saber cuáles las acciones que estaremos llevando a cabo nos comentaban que inclusive algunos organismos mexicanos están presidiendo algunos de los grupos de trabajo y mesa creo que va a ser muy relevante que nos hable también de ese tema y por último el tema de los consejos económicos y sociales que tiene en su programa como unos órganos que van a órgano constitutivo de las Naciones Unidas que sufrían una serie de reformas me gustaría que nos hablara un poquito también sobre estas reformas cuál será el papel de nuestro país en este proceso de reformas que llevarán a cabo estos consejos económicos y sociales entonces son muchos temas por último yo quisiera decirle y pedirle que pues como secretaria de esta comisión hoy día estoy como secretaria de la comisión de organismos internacionales que pudiéramos estar de manera permanente porque el tema de Naciones Unidas lo decía hace un momento la senadora Lisbeth y para todos nosotros como senadores estoy segura es de de suma importancia así como este usted tiene la responsabilidad de que México sea un actor global que se siente a la mesa que esté hablando con estos países que se nos reconozca la importancia que tiene como país también la responsabilidad nosotros aquí en el Senado somos un grupo también por supuesto usted lo sabe en el que están representadas diferentes formas de pensar diferentes corrientes políticas y por eso es tan relevante y tan importante esta vinculación este nosotros hacemos nuestra parte tenemos posturas como Senado y nos gustaría siempre estar en una comunicación permanente con usted porque usted como nuestro representante nosotros como vigilantes de la política exterior de este país considero que debe ser una retroalimentación permanente permanente la que pudiéramos tener y buscar por supuesto el mejor mecanismo para que usted pueda cumplir su trabajo nosotros también pero que haya esta vinculación permanente y nuevamente sea bienvenido a este Senado de la República que es su casa muchas gracias por su respuesta muchas gracias senadora Araujo senadora Marcela Guerra tiene usted la palabra primero bueno yo lo he visto en acción embajador Gómez Camacho he estado con usted en varias ocasiones he visto además de su trayectoria también la acción porque es muy importante pasar de un enunciado siempre estamos hablando de los enunciados y de toda la tradición diplomática y otra cosa es la acción y la acción contundente siempre lo ha asistido a usted y lo felicito por eso porque todas las participaciones en Ginebra siempre fuimos bien asistidos en el caso de la UIP de cualquiera no ser miembro permanente de este senador de la república yo tengo dos peticiones tres peticiones primero me uno a la propuesta del senador Encinas en cuanto al tema migratorio nosotros en México hemos aportado muchísimo al mundo en el tema de migración somos uno de los países que ha experimentado en carne propia este fenómeno pero además no es un fenómeno nuevo a través desde la historia ancestral el tema migratorio pero ahora hay que enfocar los derechos humanos no irnos yo le pediría más focalización estar siempre focalizando todo lo que tiene que ver con el tema migratorio obviamente vinculado a los derechos humanos porque es importante más hoy donde el mundo se va a endurecer a raíz de los de los sucesos de París de Daesh y ISIS por sus siglas y que van a obligar a que las fronteras en los países tomen ciertas precauciones y esto va a restringir muchísimo el tránsito humano va a haber más discriminación de la que ya hay y en todo caso bueno pues tenemos que estar nosotros preparados sobre todo en lo que respecta a nuestras fronteras a mí me preocupa por sobremaner y se lo dije en alguna ocasión al general secretario de la defensa nacional la porosidad de la frontera sur que tenemos tenemos una una frontera donde todo el mundo pasa todas horas en más de ciento treinta puntos que están pues ahora sin ningún tipo de control sin ningún tipo de restricción venimos hablando de esto años desde el sexto año pasado en estos tres años y no hemos visto ningún resultado para poder restringir o controlar el acceso de personas que vienen de otras partes a través de eso pues no estoy hablando que sean guatemaltecos o que sean hondureños sino puede es un sitio es una frontera amplia no tan amplia como la del frontera norte 3.200 kilómetros pero ahora son casi 2.000 kilómetros o sea es una frontera grande que no tiene absolutamente ningún control entonces creo yo que que el de el de el de vincular los discursos en torno en contra de cosas tan lastimosas como es el terrorismo teniendo nosotros una frontera porosa creo que debemos esto es una tarea que tenemos que ser más enfáticos en este senado de la república para con el para con el gobierno de la república con las autoridades correspondientes para pues poner hasta aquí poner orden y hacer lo que les toque hacer a cada quien me parece a mi que que en el caso del problema mundial de las drogas coincida plenamente yo quisiera que tuviera un discurso moderno ya no queremos más enunciados modernidad vamos a ver quien debe de distribuir y quien debe de controlar quien los narcotraficantes o el estado quien tiene que tener el control de las drogas los narcotraficantes repito o el estado es un tema que pongo sobre la mesa lo he dicho muchas veces ahora con esta nueva discusión de la legalización y de la apertura del debate no quiere decir que vayamos a legalizar pero si abrir el debate y ser sin hipocresía abordarlo directamente con modernidad y responsabilidad yo lo vi en la misión en Ginebra siempre tuvimos esa asistencia permanente con todos estos temas álgidos y no álgidos y siempre lo catalogué como embajador moderno espero este sea el caso en la ONU en la ONU y decirle que bueno pues estamos ahora rumbo al hábitat 3 es otro tema que también la ONU ha dado muchas luces ha hecho análisis importantes recientemente acabamos de presentar el programa de movilidad para todas las zonas metropolitanas del país hecho por la ONU y el propio senador de la república creo que el que usted esté ahí nos va a abrir nuevas puertas nos va a dar nuevas luces para seguir cumpliendo con nuestro trabajo juez cuanto muchas gracias muchas gracias senadora guerra senador romero jíx embajador es un orgullo es un orgullo que usted esté siendo nominado para este cargo tiene una amplia trayectoria y sus resultados lo avalan no quisiera entrar a muchos detalles solamente una sugerencia respetuosa que hemos hecho en otros nombramientos aunque no hay una obligación de estar en contacto con el senado día a día esta es una responsabilidad de visibilidad mundial y si le agradecería que en caso de que el pleno lo ratifique estemos enterados de los principales temas de la agenda que por su oficina se están atendiendo muchas gracias senador Juan Gerardo Flores muchas gracias presidenta yo quiero hacer referencia a algunos de los conceptos que usted mencionó durante su intervención en el tema de las prioridades de México usted destacaba dentro del primer grupo del tema del terrorismo y hacía referencia al problema que vivimos o que se vive en el mundo con la presencia de ISIS hablaba del caso de Siria y Afganistán me parece que quizá algo que si bien está mencionado en este documento me parece que no estoy seguro si es porque no se le da relevancia en cuanto a la información que se comunica pero por lo menos así parece que el problema del terrorismo en África no está siendo atendido con la misma relevancia que le estamos dando al caso de países como Francia por ejemplo casi en paralelo han ocurrido actos terroristas en estas fechas en Mali en Nigeria que han costado también muchas vidas y que me parece que es muy lamentable que pues obviamente los medios no le están dando la misma relevancia no le dan el mismo perfil que el problema muy grave que obviamente ocurre en París pero que me parece que pues que la ONU no podría sustraerse como lo hacen los medios me parece que tendría que dársele también una relevancia a esa discusión entonces si usted me pueda compartir un poco de comentarios de cómo cree que eso pudiera subsanarse pues se lo agradecería mucho en el tema de la Asamblea Especial de la ONU sobre el programa de las drogas habló usted de que debe haber una discusión un debate multilateral integral que tiene que ver con toda esta cuestión de este debate que hay hoy en día sobre si se debe se debe legalizar algún tipo de drogas o no cuál es el papel cuál debe ser el papel del Estado en este nuevo entorno en el que nos desenvolvemos pero me parece que una parte fundamental que sin duda es una cuestión bilateral pero me parece que valdría la pena aprovechar la oportunidad de discutir o meter dentro de este debate el problema del tráfico de armas que también genera un problema está asociado con el problema del tráfico de drogas a México le genera un problema de enorme profundidad y hoy Estados Unidos por ejemplo está viendo me parece que las consecuencias de no meter las manos en el comercio de armas creo que hay la oportunidad para que se pueda generar un debate en Estados Unidos pero me parece que valía la pena que en el ámbito multilateral se pueda darle más énfasis para pues provocar un debate de más alto perfil que no se quede en el ámbito de México y Estados Unidos y ya básicamente sobre el tema del medio ambiente pues desde luego primero celebrar el acuerdo que hubo recientemente en París me parece que es muy bueno el acuerdo en cuanto al hecho de que finalmente los países puedan ponerse de acuerdo eso creo que es lo que hay que destacar pero su implementación desde luego va a tener retos importantes y me parece que México se ha destacado por ser un país con liderazgo en este debate multilateral y creo que en el ámbito de la ONU pues obviamente pues el papel que usted tenga en distintos eventos pues será fundamental para que podamos aterrizar muchos de los objetivos que se plantearon en este acuerdo histórico también si me pude compartir cuál es la visión de usted hacia adelante para poder aterrizar esto gracias senador senadora Laura perdón solamente quería hacer un comentario muy breve respecto a las solicitudes de información de la agenda de los de Naciones Unidas que han hecho varios senadores si quiero decir que si tenemos una retroalimentación permanente con la cancillería a través de la comisión de organismos internacionales permanentemente nos nos están actualizando de la agenda de eventos que más es pública porque están las páginas de Naciones Unidas pero y además también tenemos un trabajo muy estrecho para analizar el contenido de los distintos eventos hemos tenido así por ejemplo la semana de los ODS a la que hizo mención la senadora Araujo hemos tenido eventos sobre la COP sobre el cambio climático tendremos en febrero un foro sobre drogas y siempre invitamos a los 128 senadores sin embargo yo hago un compromiso aquí público especialmente a los compañeros senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores a través de la presidenta de reforzar esa invitación a los eventos que organizamos y demás y a las reuniones que tenemos con la cancillería para que podamos estar de manera conjunta pues trabajando estos temas gracias senadora yo también quisiera hacer varios comentarios embajador en primer lugar darle la bienvenida una vez más a este senado a estas comisiones unidas por supuesto también me sumo al reconocimiento a su trayectoria nos ha tocado verlo trabajando nos ha tocado verlo en la trinchera y por lo mismo no limito mis comentarios únicamente a lo que se espera de su trabajo en Naciones Unidas sino también algunas dudas muy precisas sobre el trabajo realizado en su actual adscripción y esto porque bueno lamentablemente y a pesar hay que decirlo de la iniciativa que ha tenido la senadora Lisbeth Hernández de los continuos comentarios que hemos tenido en el Senado de la República para buscar que nuestros embajadores y cónsules generales rindan cuentas ni la iniciativa avanza pero tampoco la voluntad política y hay que decirlo no hay un esfuerzo real serio o profesional de rendir cuentas al Senado de la República ahora sí que el reclamo que hacen los ciudadanos también le toca a los embajadores vienen hacen campaña y no los volvemos a ver entonces nos gustaría volverlos a ver que que hacemos nuestra la voz y el clamor ciudadano para también ustedes que tienen este proceso de ratificación del Senado de la República y es por ello que tendría algunas preguntas que hacerles sobre su actual adscripción la primera es que me sorprende mucho y es una pregunta que haré también más adelante a quien ocupará probablemente el cargo que usted hoy ocupa y es que entiendo que el Consejo Europeo no ha mandatado a la Comisión para abrir ya las negociaciones para actualizar el acuerdo y esto me sorprende porque han habido un montón de eventos el presidente de la República ya estuvo en la última reunión con la Unión Europea dentro del marco de la Unión Europea se hizo precisamente este foro bilateral sin embargo hace tres años que se tomó la decisión y sigue sin emitirse ese mandato yo quisiera que nos dijera que ha pasado por qué no por qué no más bien por qué no ha pasado la verdad que sí sorprende tres años una relación tan dinámica que es lo que lo está deteniendo cuáles son los peros que le pone el Consejo abrir esta negociación con México porque claramente tres años no es un olvido es que hay alguna objeción que no estamos conociendo y que no se ha transparentado el segundo tema que me parece muy importante tiene que ver con y usted lo mencionaba el tema de derechos humanos en la relación con la Unión Europea usted lo comentaba y citó tal cual que en alguna reunión que tuvimos por allá que uno de los logros era des derechos humanizar la relación esto diciendo que se habían añadido nuevos componentes a la relación entre México y la Unión Europea sin embargo para mí el solo hecho de des derechos humanizar algo me parece grave porque justamente uno de los valores más importantes de la reforma constitucional de 2011 fue darle el componente de derechos humanos también a la política exterior también es un mandato ya para los representantes de México en el exterior y a veces en este afán de pues no querer que nadie se meta en nuestra casa tampoco opinamos de lo que sucede y vivimos en estos falsos debates de pues que cada pueblo decía lo que quiera pero nosotros también pero los derechos humanos a veces cuentan a veces no ¿cuál es la verdadera posición de México en materia de derechos humanos? si va a haber una apuesta clara de México en Naciones Unidas por lograr que avance la agenda de derechos humanos la de migración que tradicionalmente era México quien ponía el tema en la mesa y que ahora no me queda muy claro que México tenga legitimidad alguna para hablar de migración dado que el último año hicimos más deportaciones que Estados Unidos entonces no me queda claro que esté pues México ni legitimado hablar del tema me parece también que en materia de refugio carecemos ya hay que decirlo tal cual de total legitimidad en materia lo comentaba el senador Encinas de personas sirias que han buscado refugio en nuestro país en los últimos dos años México solamente ha dado refugio 15 o 16 personas de origen sirio en un país que usted lo comentaba de más de 120 millones de habitantes entonces no me queda claro este doble discurso de México en materia de derechos humanos nos da terror que nos opinen del tema pero si decimos que lo vamos a poner sobre la mesa cuál es la verdadera posición de México en materia de derechos humanos y cómo lograr si es que sí fuera de los intereses de México hablar de derechos humanos cómo lograr que no seamos claramente un candiente a la calle y a la oscuridad de la casa porque en el momento en que cualquier país de Naciones Unidas le rascara un poquito pues vería que si México habla de migración no trae los números que si México habla de refugio tampoco traería los números ahora sí que cuál sería la base para que usted pudiera hacer bien su trabajo por otro lado y me parece también muy importante señalarlo es que y me gustó que usted le dijera que es ser embajador de México y me da mucho gusto que hablemos de las cosas buenas de México yo sí creo que México tiene todo para ser una de las potencias más importantes del mundo pero a veces pareciera que los mexicanos no lo creemos o incluso nuestro propio gobierno y añadirían además a su definición de que es ser un embajador de México es ser un embajador de todos es entender que hay que ser embajador de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno porque bien estaba aquí el comentario varios queremos sí que rindan cuentas queremos estar continuamente informados queremos saber qué es lo que está sucediendo queremos saber por qué México vota en la manera en que lo hace hay votos muy importantes que pasan desapercibidos no digamos de la opinión pública bueno hasta del senado de la república y eso tiene que ver con la escasa o no la comunicación que existe entre los representantes del estado mexicano con los poderes que componen el estado mexicano no descarto que sí tengan toda la comunicación con el ejecutivo pero no solo son embajadores del presidente son embajadores de todo nuestro país quisiera además también tocar el tema si bien ya se ha tocado pero que me parece delicado el tema de las operaciones de mantenimiento de la paz me parece que una vez más México se arriesga a tener ese doble discurso México por un lado dice que va a participar en operaciones de mantenimiento de la paz lo cual y lo he dicho ya en varias ocasiones creo que es la decisión de política exterior más importante de este sexenio y probablemente de algunos otros sin embargo es una decisión hueca y es una decisión hueca porque no va acompañada de lo que la constitución obliga que tiene que ver con la autorización del senado para la salida de tropas de nuestro país es una decisión que no ha tenido ese acompañamiento no porque se haya votado en contra sino porque el ejecutivo no ha querido hacerse acompañar del senado de la república y lo cual me parece lamentable a mi me gustaría que mejor usted pudiera ir a Naciones Unidas con la plena convicción de que la participación de México en OMPS va a ser también una participación acompañada por este senado que va a ser una participación acompañada de legalidad de recursos y por supuesto las decisiones que se tengan que tomar en cada una de estas misiones sin embargo ahí lo que quisiera embajador es su opinión ¿cómo puede remediarse esta situación de un ejecutivo que no quiere hacerse acompañar del senado de la república y que pues claramente eso como nos sucede con los temas de derechos humanos se va a saber y una vez más México pues quedará como candil de la calle oscuridad de la casa y por último yo sí quisiera pedirle embajador que impulse la agenda de niñez en Naciones Unidas la niñez me parece que es la gran olvidada de todos estos temas lo comentaba la senadora Araujo si hay indicadores y hay buenos deseos pero en la realidad sigue habiendo matrimonio infantil sigue habiendo niños soldados sigue habiendo niños en la cárcel vinculados al terrorismo sigue habiendo niños utilizados como bombas hay una gran agenda pendiente en esta materia me parece que los esfuerzos que ha hecho UNICEF nunca serán suficientes si no van acompañados con los esfuerzos de cada uno de los estados miembro y ahí México tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir me parece que es uno de los temas donde no hemos perdido la legitimidad como si en algunos otros y es una agenda olvidada por los gobiernos porque los niños y niñas no votan así que ojalá podamos hacer algo al respecto y en especial por nuestros niños migrantes nuestros niños refugiados y nuestros niños que están insisto olvidados de la mano de los políticos no sé si los senadores y senadoras que se acaban de incorporar desean hacer uso de la palabra senadora Luz María Birste bueno pues es un gusto poder tenerlo aquí embajador con José Ignacio Gómez Camacho y bueno yo he estado revisando las propuestas que usted nos ha hecho llegar y bueno considero que son muy buenas pero también agradezco las palabras de la presidenta de la comisión de relaciones exteriores de la senadora Gabriela Cuevas pues creo que son muy oportunas y que bueno hacer esta reflexión aquí en el senado delante de todas las compañeras y compañeros y yo hago hincapié en lo que dijo la presidenta que podamos tener una comunicación muy fluida que podamos tener claro que este darle la importancia de vida a los tres poderes a los tres poderes y al pueblo de México en sí que nosotros somos los representantes del pueblo de México entonces sí a veces se diluye un poquito esa muy probable se puede tener como una como parte de los objetivos de trabajo pero la experiencia de nosotros es que eventualmente se va como diluyendo y un poco es mucho más con el ejecutivo el intercambio que con nosotros pero nosotros como corresponsables que somos de la política exterior de nuestro país si nos sentimos obligados a hacerle este exhorto respetuoso afectivo también afectuoso de que pudiéramos estar siempre cercanos vinculados de que estrecháramos más aún los nexos con el Senado y que no solo sean estos momentos en los que se ocupe nuestra presencia y nuestra intervención sino también a la hora de votar por ejemplo como dice Gabriel el tema de a mí se me preocupa ahora con los acontecimientos recientes en Francia pues este tema de la participación de las fuerzas en misiones de paz que aunque suena bien pues da miedo si da miedo porque no vaya a ser que por meternos en temas ajenos a nuestros intereses más esenciales vayamos a resultar perjudicados yo creo que si hay que revisar hacer hincapié en este tema porque pues ya ves que esta publicidad que hicieron de esta probable amenaza de que la banderita de México aparecía ahí en los próximos que serán atacados pues a lo mejor es un juego de las redes pero no está de más atenderlo y no está de más que México conserve lo que le ha dado esencia a su política exterior que es la no intervención en asuntos externos de otras naciones porque eso nos ha dado a nosotros mucha respetabilidad en la comunidad internacional y dentro del concierto de naciones que siempre hemos sido respetuosos porque mira a Olan ahorita lo vimos en la COP21 el pueblo le reprocha demasiado a Olan que se hayan ido a meter a otros conflictos bélicos donde para el pueblo de Francia lo ideal hubiera sido no intervenir gracias gracias senadora algún otro senador o senadora de cesar la palabra senadora Ernesto Cordero muchas gracias senadora muy buenas tardes embajador bienvenido ahora si que yo venía a la reunión posterior pero que bueno que llegué un poco antes ahora si que aprovechando y únicamente para pues para externar el reconocimiento que le tengo al embajador Gómez Camacho pues en mi desempeño público he contado con el apoyo siempre de la Secretaría de Relaciones Exteriores que con una gran institucionalidad siempre representando al Estado mexicano sea el partido que gobierne siempre han sido muy institucionales y en toda esa colección de embajadores que he tenido la fortuna de convivir hay uno que destaca y es el embajador Gómez Camacho no tengo duda en decirlo usted es un gran embajador probablemente el mejor embajador en el Servicio Exterior Mexicano y es un honor que usted representa al Estado mexicano en la Organización de las Naciones Unidas gracias senador senadores senadores embajador tenemos todos los los palabras bueno presidenta señores señores senadores prácticamente se me acabaron las tarjetitas escribiendo todas las preguntas voy a tratar de responderlas todas de la manera más puntual pero comienzo quizás si me lo permite con una reflexión que va a abordar algunos de los denominadores comunes si ustedes quieren de los comentarios que ustedes hicieron y comienzo con una de las reflexiones de la presidenta senadora Cuevas por supuesto no solamente está claro es así sino además está en el ADN del Servicio Exterior Mexicano la idea de la representación del Estado en eso tiene usted absolutamente toda la razón esa es la no solamente la razón de ser de la diplomacia mexicana en el sentido de que representamos al Estado en su integridad a sus instituciones y a la sociedad mexicana pero como digo eso no es solamente un tema de discusión legal para nosotros o no es un tema de convicciones institucionales solamente sino perdónenme o permítanme que utilice el término es el ADN del Tlatelolco ese es el ADN con el que nosotros funcionamos para nosotros no es ni siquiera motivo de reflexión y vemos al país en su integridad el señor presidente de la república fija la política exterior del país se implementa a través de la señora secretaria del despacho la secretaria Luis Maciel la ejecutamos nosotros en el terreno pero es desde luego siempre con una visión de Estado y en conjunto y por supuesto siguiendo esa misma reflexión todos sus planteamientos sugerencias o peticiones en relación a la rendición de cuentas de los diplomáticos de los embajadores no solamente ante ustedes permítanme ampliarlo nosotros tenemos que rendir cuentas ante las instituciones y ante la sociedad no solamente ante nuestros jefes directos precisamente porque representamos al Estado y segundo por otra razón más importante que me lleva a una tercera reflexión una de las grandes cosas de la de la evolución de la política exterior de nuestro país en los últimos años me voy quizás dos o tres décadas atrás y que lo ha hecho no solamente más interesante fascinante y personalmente redituable para quienes tenemos el privilegio de representar a nuestro país fuera es que la política exterior de México se ha venido democratizando en la medida en que hemos tenido un país más abierto más democrático en un proceso de transformación muy intenso la política exterior afortunadamente ha venido a incorporarse al debate público si ustedes reflexionan lo que pasaba hace 20 30 años atrás la política exterior era una casi política de nicho era una política que se conducía exclusivamente de Tlatelolco esas eran las circunstancias del país entonces pero hoy en la medida en que el país se ha ido abriendo se ha ido democratizando que nuestras instituciones se han ido volviendo más plurales en donde tenemos un congreso y un senado como el que está ahorita aquí con distintos partidos políticos electos representando a la sociedad mexicana entonces la política exterior afortunadamente ha entrado a la palestra pública y está siendo motivo de reflexión está siendo motivo de debate público y ya no solamente por el senado de la república que eso lo damos por descontado porque son el senado de la república y porque además tienen un mandato constitucional de hacerlo pero hoy en día la política exterior está siendo debatida igual en los partidos políticos está siendo debatida por las organizaciones de la sociedad civil está siendo discutida por la sociedad basta ver twitter facebook redes sociales y eso representa para la diplomacia formal que hacemos nosotros bueno por un lado cuando menos yo así lo veo una enorme satisfacción de saber que representa un país democrático un país más plural un país más abierto y un país más transparente y representa también por el otro lado enormes retos y si me permiten el término absolutamente fascinantes de tratar de hacer una representación de nuestro país vigorosa entusiasta implacable si me permiten el término patriota honesta y transparente en donde logremos interpretar bien hacia donde está yendo el país que logremos interpretar muy bien qué es lo que está pasando en México en una sociedad como la que tenemos que está en un proceso de transformación extraordinaria y todos esos factores son los que alimentan lo que nosotros debemos hacer en el exterior entonces con este comentario lo que les quiero decir es que no solamente coincido en todas formas la necesidad de que rindamos cuentas y de que establezcamos un diálogo mucho más estrecho más allá de las formalidades legales o institucionales de cómo debe darse el diálogo entre el Senado de la República y la Cancillería o las misiones en el extranjero debe haber de nuestra parte la hay de la mía una total disposición y apertura para conversar interactuar con todos ustedes sobre todos los temas de mi gestión como embajador ante Naciones Unidas de contar con su con su respaldo y quizás si me lo permitan atendiendo la petición del Senador Encinas de hablar en la medida de lo posible a título personal creo que creo que en la parte institucional y técnica legal en donde que regula esta relación Senado de la República Cancillería y Misiones me parece que tenemos que evolucionar un poco más en la definición un poco más avanzada de cómo se da esta interacción porque la estructura legal de esta interacción o la formal de esta interacción me parece que responde a tiempos que se han venido superando y que se han venido superando precisamente por lo que estamos hablando ahorita en donde la política exterior es objeto afortunadamente objeto de debate público y tenemos un país mucho más en donde la rendición de cuentas toma un papel y una preeminencia como debe ser afortunadamente mucho más importante ahora esta reflexión me lleva a la primera pregunta de la senadora Rojas los intereses de México y que me parece que quizás esté ligado a algo que yo sé que está muy cerca al corazón de la senadora que es la idea de la política exterior de Estado que son los intereses de México y cómo los ejercemos cómo los interpretamos mi primera reflexión sobre eso es que no puede haber política exterior y no puede haber gestión diplomática de nuestro país que no tenga como objetivo central atender abordar contribuir o resolver los retos de nuestro país si la diplomacia de México si nuestra política exterior no está encaminada a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos a reducir la pobreza a generar empleo a reducir la brecha de desigualdad a construir un país más moderno entonces nuestra diplomacia simple y sencillamente no está cumpliendo con su deber ni con su responsabilidad entonces la primera respuesta a su pregunta senadora ¿cuáles son nuestros intereses? nuestros intereses son esos ese es el interés central de la política exterior y por eso los cinco ejes del gobierno del presidente Peña Nieto de un país en paz y justo de un país más incluyente de un país más competitivo son precisamente el hilo conductor que debe guiar la gestión y que les aseguro guiará la mía como la ha guiado en mis tres representaciones las tres representaciones que he tenido el gran honor de ejercer en el extranjero ahora al mismo tiempo como decía también al principio hoy tenemos un país que es mucho más grande de lo que era hace 20 años en el concierto internacional México es una de las naciones emergentes más importantes a nivel global y no es ni retórica ni demagogia lo que estoy diciendo ni siquiera un tema de convicción personal que si lo es lo digo por experiencia llevo 10 años como embajador de México en el extranjero y nosotros quienes lo hacemos hemos visto la percepción que hay en otros lados respecto de nuestro tamaño y nuestra influencia el peso que tiene nuestro país hoy entonces hoy somos un país grande eso que significa bueno eso significa por un lado que tenemos capacidad por supuesto de hacer valer con mucho más eficacia mucho más fuerza nuestra voz nuestra posición y nuestros intereses pero también quiere decir que nuestra canasta de intereses hoy es mucho más grande de lo que era hace algunos años es decir si ustedes si pensamos en términos de prioridades que nos interesa como política exterior que nos interesa lograr en el extranjero la definición hace 20 años hubiera sido una canasta chiquita con 5 o 6 temas centrales hoy es una canasta muy extensa que tiene que ver con crecimiento económico con paz con seguridad con desarrollo con un mundo en general mejor con el combate al terrorismo con el tema de las drogas con la crisis financiera con la situación económica mundial porque México simple y sencillamente se ha ido paulatinamente volviendo sistémico y ese es un enorme reto como diplomáticos y número 3 la responsabilidad global el concepto de responsabilidad global es una de los de las adiciones de visión de política desde el ejecutivo federal del presidente de la república más importantes desde un punto de vista de una perspectiva histórica como definición de política exterior no solamente y coincido con la senadora Cuevas la decisión de reincorporarnos a las operaciones para el mantenimiento de la paz sino sobre todo el reconocimiento de que México tiene responsabilidades globales y eso significa simple y sencillamente un reconocimiento de nuestro tamaño significa un reconocimiento del peso y las dimensiones de nuestro país y significa un reconocimiento de que con tamaño vienen responsabilidades y que tenemos que ejercerlas y no solamente que tenemos que ejercerlas sino que se demanda y se espera por parte de la comunidad internacional de que México lo haga entonces senadora en relación al tema de los intereses quizás esta es la forma en que yo lo respondería como línea conductora no es solamente que las instrucciones que recibimos de la cancillería específicamente y son muy puntuales qué hacer en qué cosas sino como filosofía como lógica de acción que tenemos los diplomáticos debe estar precisamente en todo lo que hacemos y siempre se expresa de distintas maneras la contribución a estos objetivos nacionales queremos un mejor país queremos un país más próspero queremos un país más exitoso queremos un país con mejor empleo queremos un país con menos desigualdad y nosotros desde la política exterior debemos tener la capacidad de contribuir y les puedo decir señores y señores senadoras que todas las trincheras diplomáticas desde todas desde la más grande hasta la más pequeña ofrecen oportunidades para que lo hagamos y como digo eso está en la filosofía y en el ADN que tiene la diplomacia mexicana secretario general elección del secretario general el proceso comienza este próximo enero la elección deberá tener lugar hacia finales del dos mil dieciséis efectivamente hay hay una hay un gran movimiento que México favorece en el sentido de que se pudiera dar la ocasión de la primera secretaria general mujer y como digo México la favorece segundo parece una decisión tomada de seguir la tradición más no necesariamente regla de distribución geográfica en la designación del secretario general y entonces todo parece inclinarse a que el nuevo secretario general provenga de Europa del Este y hay algunos candidatos y de hecho hay cuando menos tres candidatas mujeres que naturalmente México sigue de manera muy cerca ahora queremos el criterio tiene que ser el de identificar a una persona por supuesto idealmente una mujer que tenga el talento y la capacidad política y diplomática para enfrentar el tamaño de retos que tiene la organización de las Naciones Unidas hoy ATT no solamente es un gran éxito de la política multilateral sino que para nosotros es central la promoción del ATT precisamente como respondiendo inclusive la respuesta del senador la pregunta del senador Flores en el tema de drogas y narcotráfico el ATT es una herramienta que puede jugar de manera central justamente para reducir el tráfico ilícito de armas y regular el tráfico ilícito de las mismas OMPs o presuntos para el mantenimiento de la paz en el caso de las operaciones para el mantenimiento de la paz como digo efectivamente es una de las es una es una decisión extraordinariamente importante voy a aprovechar a responder a abordar la pregunta de la senadora Cuevas en relación al papel del senado de la república y si estamos acompañados o no primero insisto el acompañamiento del senado de la república en todas las decisiones de política exterior a mi me parece central no solamente porque ustedes tienen un mandato sino sobre todo porque como digo tenemos un país que afortunadamente lo exige y así debe ser el gobierno de la república interpretando en la aplicación del artículo 76 constitucional que señala la necesidad de obtener autorización del senado de la república con la salida de tropas de territorio nacional ha señalado ha señalado que en esta fase inicial que es insisto progresiva paulatina de reincorporación de nuestro país a las llamadas o mps no hay salida de tropas lo que hay es el envío y estamos cerrando dos mil quince con el anuncio de ayer de doce personas doce miembros tanto del ejército mexicano como de la secretaría de marina armada de méxico que estarán en funciones de observación o asesoría en tres operaciones para el mantenimiento de la paz haití timor del este y líbano desde el punto de vista del ejecutivo eso aún no configura el requisito de o la figura de salida de tropas las tropas tienen una connotación diferente al mismo tiempo como el proceso es paulatino y va si mal no recuerdo la hoja de ruta hasta el veinte veintiuno cuando menos lo que entiendo está definido ya por la secretaría de la defensa nacional efectivamente tendremos que entrar en una en un diálogo muy estrecho entre el ejecutivo federal las fuerzas armadas y el senado de la república para ir definiendo estos nuevos criterios de cómo será ese ingreso de méxico cuando sea con tropas y qué características deberá tener y sí le presta una observación perdón sajaros o occidental disculpen me equivoqué Sí, me voy a repetir la discusión que tenemos respecto a si es la atribución del Senado a autorizar o no la salida de elementos de las Fuerzas Armadas y menos la discusión que hemos tenido sobre la definición de tropa. El asunto es que uno de los elementos que han salido hasta ahora ocupa ya una responsabilidad dentro del cuerpo del Estado Mayor de las operaciones, entonces ya no es un asunto de capacitación o de adiestramiento, sino ya es de toma de decisión. Y ahí sí, a mi juicio, requiere de la autorización del Senado de la República. No sé de qué opinión tenga al respecto. Aprovecharía también, yo nada más para hacer señal, ya que el Senado en sí nos puso el desorden. No, nada más, sobre este mismo tema, yo quisiera añadir, hasta donde recuerdo, en cualquier lectura, la Constitución, el Ejecutivo no tiene facultades de interpretación constitucional. Entonces, yo quisiera saber, ¿por qué defiende, y conociendo usted tanto de derecho, por qué defiende un criterio que no está establecido en la Constitución? A ver, primero, déjenme insistir, es un proceso progresivo de reincorporación y me parece que habrá que ir construyendo mucho más de algo sobre eso. Segundo, la interpretación de este artículo constitucional es una interpretación de la Secretaría, es una posición, le corresponde decidir a la Secretaría de la Defensa Nacional. No es una atribución, por supuesto no es mía, senadora. Quisiera, 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 quisiera simplemente mencionarlo así. Es decir, esa sí es una determinación que, por supuesto, supera con mucho mi papel en Naciones Unidas, posiblemente, desde luego, supera el de embajador. Entonces, quizás, esa es una discusión que se tiene que seguir dando de manera más estrecha, tanto con la Secretaría de la Defensa como con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Senador Encinas. Recuperación de espacio y prestigio perdido por parte de México. Muy respetuosamente, déjeme discrepar de la percepción. No hemos perdido, nunca hemos perdido, y se lo digo con, usted me pide una opinión personal, cosa que se lo agradezco y se la doy personal. Y con mucha convicción porque he hecho toda mi vida esto. Y en mis 28 años, en la diplomacia mexicana, nunca he visto que México pierda liderazgo, que reduzca su liderazgo, ni mucho menos. Pero le voy a tratar de explicar qué es lo que ha pasado. Primero, lo que ha pasado es que en la medida, y vuelvo a mi punto original, porque para mí ese es uno que define mucho de los retos que tenemos y de las percepciones. El país está creciendo. La política exterior no puede ser más que espejo de la realidad nacional y del tamaño del país que tenemos y de las condiciones y circunstancias políticas, sociales y económicas. Entonces, lo que ha venido pasando es que en la medida en que el país ha crecido y se ha venido volviendo mucho más complejo, naturalmente eso ha ido repercutiendo en la política exterior. Y eso nos ha llevado a lo largo de los años o bien a modificar posiciones percibidas como tradicionales o bien a adoptar nuevas en campos en los cuales o no era necesario que lo hiciéramos o no teníamos voz para poderlo hacer. Hoy somos un país, y menciono el tema de América Latina que usted muy correctamente señalaba, Senado Bencinas. Naturalmente México siempre, en nuestros años, en Naciones Unidas, cuando teníamos dimensiones no como las que tenemos hoy, naturalmente había una identificación que la seguimos teniendo, por supuesto, con Latinoamérica. Sigue siendo nuestro entorno natural. Sigue siendo, por supuesto, un espacio central de concertación multilateral. Siempre ha sido una especie de casa previa, y eso no ha cambiado. Y nuestro liderazgo en América Latina tampoco ha cambiado. Lo que ha ocurrido en el caso de América Latina, primero que nada, es que es muy difícil hablar de una América Latina uniforme. Hoy, en realidad, parece que en términos de visiones políticas, esquemas sociales o visiones económicas, sociales y políticas de la región, hay distintas. Hay subregiones que tienen visiones completamente diferentes y que cada vez más persiguen agendas internacionales diferentes. Que su percepción de intereses es naturalmente diferente al que nosotros tenemos. Segundo, para nosotros, como actor global, como país muy, muy grande y muy influyente, nuestra interacción cotidiana no es solamente con América Latina. Tenemos que interactuar, construir, negociar, crear puentes con Europa, con África, con América del Norte. Estamos cada vez más integrados económicamente a América del Norte, con el Pacífico. Un muy buen ejemplo que refleja esto que estoy tratando de explicar es la creación de Mixta, senador, en donde creamos este grupo político, si usted quiere, integrado por naciones de estas características. México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Australia, naciones con capacidades globales, naciones con no solamente una gran influencia regional, sino con una influencia y capacidad de influir a nivel global. Entonces, no es que hayamos perdido liderazgo en ninguna parte, no, al contrario. Hoy tenemos no solamente un liderazgo regional con todas las complejidades que tiene, que se derivan de las complejidades de América Latina misma, sino que tenemos un liderazgo percibido y demandado, como digo, a nivel global muy, muy, muy importante. Siguiente, Consejo de Seguridad, reforma el Consejo de Seguridad y el derecho de veto. Nosotros queremos, por supuesto, un Consejo de Seguridad más abierto, más transparente y, por supuesto, no nos gusta el veto. Y por eso, desde hace muchos años, hemos formado parte del llamado Movimiento Unidos por el Consenso, que es un movimiento que integramos 10 naciones y que ha venido durante varios años construyendo alternativas para un Consejo de Seguridad mucho más moderno. Hay una realidad. La realidad es que el Consejo de Seguridad está establecido en la Carta de las Naciones Unidas como está establecido. 15 miembros, 10 no permanentes, 5 permanentes y esos 5 tienen derecho de veto. Cualquier reforma de la Carta, mucho más aún la reforma del Consejo de Seguridad, requiere el voto afirmativo de los 5 miembros que tienen veto, que naturalmente no se ve que lo vayan a otorgar. Entonces, lo que México está haciendo a través de este Movimiento Unidos por el Consenso y estamos, espero, próximamente listos a distribuir en grupo una propuesta a toda la membresía, es la de ampliar el Consejo de Seguridad de 15 miembros a 26 miembros, senador, en donde naturalmente no se tocan porque no se pueden tocar los 5 asientos permanentes con derecho de veto. Pero los otros 21 quedarían divididos en dos categorías. Una categoría de miembros con periodos más largos, posiblemente 9, en lugar de periodos de 2 años, quizás de 4 años o de 6 años, se está discutiendo, y una tercera categoría que se quedaría como están actualmente con periodos de 2 años. Y en esa lógica estaríamos, se estarían asignando estos 9 asientos por regiones y en el caso de América Latina y el Caribe, posiblemente 2. Pero todo esto todavía se está construyendo en el seno de este Movimiento Unidos por el Consenso. Entonces, hay una gran convicción de nuestra parte y una gran gestión diplomática y política para modernizar el Consejo. Ustedes dirán, y quizás con mucha razón, no se puede cambiar, los 5 miembros permanentes nunca van a aceptar. Bueno, lo que nosotros pensamos es que las cosas son mientras lo son. Y nosotros seguiremos construyendo, buscando la construcción de un gran consenso internacional que genere las condiciones apropiadas para poder lograr esa modernización. Senadora Araujo. En el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cómo establecer los sistemas de medición, aquí hay dos cosas. La primera es que los Objetivos de Desarrollo Sustentables son un extraordinario logro. Es un extraordinario logro histórico, si me lo permiten, el hecho de que se ponga en el centro del debate global, multilateral, a través de este vehículo que es las Naciones Unidas, el desarrollo económico y social. Porque implica, lo que trataba de explicar al inicio de mi presentación, el reconocimiento de que todos necesitamos un mundo más justo, un mundo más próspero y un mundo más equitativo. Y que ricos, pobres e intermedios, tenemos que contribuir a la construcción de esas nuevas condiciones. Porque reitero, hoy ya nadie cree que se puede construir prosperidad, que se puede construir riqueza de manera aislada. Y el hecho de que se traiga al centro de la organización, a través de los Objetivos de Desarrollo, primero del milenio y ahora sustentables, es precisamente un gran reconocimiento de eso. En el tema de estadísticas, una de las mejores, de las cosas más interesantes que reflejan que usted tiene absolutamente toda la razón en su comentario, es el caso de la medición de la pobreza, por ejemplo. En donde, de manera tradicional, a nivel internacional, la pobreza se ha medido simplemente por niveles de ingreso. No de una manera multidimensional, como lo hace el Coneval en México. Y una gran aportación de México a los ODS, es precisamente que nosotros trajimos a la mesa y al documento, este nuevo modelo de medir la pobreza. En donde, la pobreza se va a medir con 5 o 6 dimensiones, o a través de 5 o 6 dimensiones diferentes, y se va a poder, obviamente, medir de manera mucho más puntual. Contra el ingreso, que miente mucho en relación a los niveles de pobreza real en los países. Y segundo, o tercero, perdón, es que el problema de la pobreza y de la desigualdad, hoy ya no es un fenómeno del mundo en desarrollo. Los problemas de pobreza y desigualdad son, crecientemente, problemas del mundo desarrollado. Hoy, en los países ricos, se ve una brecha de desigualdad que se está ampliando, y se ven niveles de pobreza que están creciendo. La Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, senador, está trabajando junto con Inegi, por cierto, en el desarrollo de estos indicadores. Rápidamente, en el caso de Ecosoc, lo que queremos, tanto que el Ecosoc como la Asamblea General, tengan un papel muchísimo más influyente en las decisiones de la organización. Por las características de la organización, por las características de los retos, conflictos y circunstancias que estamos enfrentando a nivel global, en buena medida la organización, las decisiones se fueron cargando hacia el Consejo de Seguridad, que es un órgano, como saben, de composición restringida. Entonces, queremos una organización mucho más balanceada, mucho más democrática, en donde los otros dos grandes órganos del sistema, que son la Asamblea y el Ecosoc, en donde estamos representados los 193 miembros, no solamente tenga una voz mucho más clara y más sólida, sino más influyente en la toma de decisiones. Senadora Guerra, bueno, primero le aprecio mucho sus muy gentiles palabras, en el caso de migración y refugio, y también respondo la pregunta del senador Encinas sobre este tema. Bueno, primero, un fenómeno muy complejo que empieza a ocurrir en el mundo de la migración y el refugio, es que, habiendo sido tradicionalmente dos fenómenos completamente independientes uno de otros, y regulados internacionalmente de una manera completamente diferente una de la otra, de hecho, la migración no está regulada internacionalmente, mientras que el refugio sí. Poco a poco, a lo largo de los últimos años, por las características de los conflictos que estamos enfrentando, ambos fenómenos están convergiendo, y cada vez más, o es cada vez más difícil, empezar a disgregar uno del otro. Y un muy buen ejemplo, que no solamente es buen ejemplo, sino es muy dramático, es el caso del Mediterráneo, en donde están llegando flujos de refugiados que se miden en cientos de miles, y flujos de migrantes, igual en decenas o docenas de miles, que están llegando exactamente por el mismo carril, y en buena medida procedentes de los mismos lugares. Entonces, empezar a distinguir hoy, si una persona se está moviendo de su lugar de origen, porque está huyendo de un conflicto armado, porque está huyendo de un desastre natural, o porque está huyendo de condiciones económicas precarias, se empieza a hacer, a verse en un ubarrón. Entonces, ahí hay un reto muy, muy grande, tenemos un reto muy, muy grande, desde el punto de vista de política, y desde el punto de vista legal, técnico, en donde necesitamos construir reglas mucho más sofisticadas, y mucho más modernas que nos permitan hacerlo. En el caso de México, México tiene, enfrenta retos extraordinarios, y el reto extraordinario que enfrentamos. No tengo la cifra actualizada, y no sé en qué medida el flujo de, tanto de refugio como migratorio, que está atravesando el Mediterráneo, altera esta estadística. Pero cuando menos, hasta hace dos años que yo era embajador de México, ante los organismos internacionales, tres años, en Ginebra, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, México es el corredor de migrantes más grande del mundo. Entonces, el reto que enfrenta, para nosotros, de gestión, es uno de dimensiones muy importantes. Y les puedo decir, sin incurrir en indiscreciones, que nuestros amigos europeos, enfrentando este fenómeno que están enfrentando, se han acercado a nosotros, justamente para tratar de escuchar, escuchar, conocer y posiblemente aprender de la experiencia y de las capacidades que tiene nuestro país, en el manejo tan complejo de flujos migratorios que atraviesan por México, que son también en cientos de miles. En el caso de un gas, drogas, bueno, justamente lo que estamos haciendo es eso. El debate internacional de las drogas en el contexto de las Naciones Unidas es uno que no ha sido ajeno, que no escapa a las visiones tradicionales de la reflexión o política en materia de drogas. Muy centralizadas en el tema de oferta, demanda y muy tradicional. Lo que estamos tratando de hacer es de lograr que en este debate global se puedan incorporar todos estos otros ángulos que reflejen la complejidad del fenómeno de manera mucho más integral. Ahora, esto no es sencillo, es una gran complejidad. ¿Por qué? Uno, porque los diplomáticos que representan o representamos a sus países somos eso, personas. Y la cantidad de visiones de todos los diplomáticos del planeta, personales y convicciones individuales, morales, eso es una. Segundo, es un debate polémico en todos los países, altamente o con una propensión a la ideologización muy grande. Pero tercero, las sedes de Naciones Unidas, como todos los organismos internacionales, como todas las instituciones, desarrollan también sus propios genes. Las burocracias tienen genes también. Entonces, tenemos que trabajar mucho para que los genes de las instituciones de Naciones Unidas en este debate se abran a poder tener la discusión que México quiere. Lo que México quiere es una discusión. Es una discusión abierta, es una discusión integral, en donde pongamos en la mesa todos los elementos que deben estar puestos en la mesa. El senador Romero, creo que lo del diálogo me parece que lo respondí antes. Y me voy, quizás, senadora Cuevas, a la Unión Europea rápidamente. Tiene usted razón en el sentido de que hace tres años se hizo el primer acuerdo inicial para que México y la Unión Europea modernizáramos toda la estructura institucional y legal que regula la relación entre ambos. que tiene tres pilares. Un pilar político, de diálogo político, un pilar de cooperación y el más importante, por razones obvias, el Tratado de Libre Comercio. No es que en tres años no haya pasado nada, al contrario, ha pasado mucho. Pero el acuerdo, es decir, el acuerdo de modernización político entre jefes de Estado una vez tomado requirió tres años de un trabajo diplomático, técnico y político muy complejo, muy, muy técnico para ir construyendo los peldaños del nuevo acuerdo. Y segundo, la Unión Europea es un mecanismo extraordinariamente complejo. Como ustedes saben, tiene 28 Estados miembros, que tiene el gran reto y que para nosotros al hacer diplomacia con ellos es un reto triple, mediante el cual hay tres tipos de realidades, de facultades o competencias. Facultades y competencias que son exclusivamente nacionales de los 28 Estados miembros, cada uno. Competencias que ya no son de los 28 Estados miembros, sino que son de esta autoridad central, si ustedes me permiten, que es la Comisión Europea. Y una serie de facultades que están en una zona gris o que son mixtas y donde los 28 Estados y las instituciones europeas compiten por esas facultades. Entonces, la negociación que hace México con la Unión Europea sobre todos estos temas, inevitablemente entra en estos cajones y no es solamente nosotros negociando con ellos, sino ellos negociando entre ellos mismos respecto de cómo quieren negociar con México. Ahora, todo esto para poderlo hacer requiere el inicio de una fase que se llama, perdónenme el término en inglés, Scoping Exercise, que significa que tanto la Unión Europea, antes de poder negociar y antes de que la Comisión Europea pueda otorgar un mandato negociador formal, tanto las dos, la parte mexicana, ok, la parte mexicana como la Comisión Europea, tuvimos que construir un documento muy complejo en donde negociamos los niveles de ambición que teníamos ambas partes, eso ya quedó concluido, senadora, el proyecto de mandato está terminado, fue entregado ya al Colegio de Comisarios hace una semana, el Colegio de Comisarios tiene, si mal no recuerdo, hasta el día 20 de este mes para pronunciarse al respecto, no va a haber ningún tipo de comentarios del mismo, así que quedará aprobado, inmediatamente después será enviado al Consejo Europeo, es decir, a los 28 estados y esperamos que el mandato esté expedido a más tardar el mes de enero y en semanas siguientes estaremos empezando las negociaciones, pero insisto, en estos tres años lo que hubo fue un gran y largo proceso de construcción política, técnica y diplomática para poder llegar a este mandato. Bueno, creo que se acabó el tiempo, le agradezco mucho senadora y a todos ustedes por su paciencia y preguntas. Muchas gracias por sus largas respuestas pero muy completas exactamente, nos da mucho gusto haberlo tenido aquí embajador Juan José Gómez Camacho, esperemos que ahora sí podamos tener, ya que estará además geográficamente más cerca, mucho mayor comunicación, creo que sería muy importante que podamos tener información de primera manos sobre lo que sucede en Naciones Unidas, le agradecemos a nombre de ambas comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales su participación en esta reunión y pues ya le avisaremos cómo va la deliberación. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, les pedimos que no se vayan para que podamos votar de una vez el nombre a mí. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra reunión. solicito por favor a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, si somete a consideración de estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. Con todo gusto, senadora. Pregunto a los integrantes de estas comisiones si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos. Los que estén a favor síganse a manifestar levantando la mano. Aprobado. En consecuencia, se procede a dar lectura del resolutivo del proyecto de dictamen. Acuerdo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho como representante permanente de los Estados Unidos mexicanos ante la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, senadora presidenta. ¿Algún integrante o integranta desea hacer uso de la palabra? Al no ser así le solicito senadora si puede someter a consideración del Pleno de las Comisiones Unidas la votación se procede a tomar la votación por favor del proyecto de dictamen. Con todo gusto en consecuencia solicito a los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto comenzando por la izquierda. Primero la Comisión de Relaciones Exteriores. En el micrófono patrón se puede para la versión estenográfica. En cambio Romero Hicks a favor. Marcela. No, Marcela Guerra a favor. Gabriela Cuevas en prodelecta. Luis María Beristáin del Partido de la Revolución Democrática a favor. Roberto Arbues a favor. a favor. Ahora procederemos a tomar la votación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Alejandro Encinas a favor. Angélica Araújo a favor. Laura Rojas a favor. Muchas gracias senadora Laura Rojas presenta la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. El resultado de la votación ha sido que se aprueba el proyecto de dictamen por unanimidad. Le pido por favor y con autorización de la presidenta Rojas a ambas secretarías técnicas de las comisiones por favor recaben las firmas para que pueda enviarse cuanto antes a la mesa directiva este dictamen y pueda ser sometido a votación del pleno a la brevedad. No habiendo más asuntos a tratar y siendo las dos horas con cuarenta minutos declaro concluida esta reunión. Nada más antes agradecerle a la senadora Laura Rojas a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales agradecerle su participación que como siempre es un placer. Gracias.